No voy a rogar No voy a forzarte a que sigas conmigo No voy a rogarte, eso si te digo Que en este momento sigue tu camino Yo te di cariño, también mis caricias Yo te daba todo lo que me pedías Pero me di cuenta que no valoraste Aquel sentimiento que por ti sentí Querías nueva vida y ahora andas buscando Alguien que valore un poco tu persona Pues te equivocaste conmigo No cuentes, te sientes la reina Pero sin corono Ay Tú dices que tuviste el mundo en tus manos Pero esos momentos ya se te acabaron También la belleza y el brillo en tus ojos Al pasar el tiempo ya se te apagaron Querías nueva vida y ahora andas buscando Alguien que valore un poco tu persona Pues te equivocaste conmigo No cuentes, te sientes la reina Pero sin corono No cuentes, te sientes la reina No cuentes, te sientes la reina No cuentes, te sientes la reina No cuentes, te sientes la reina